ahora pasando a los multinomiales una especie de extensión de los multinomiales que vimos recién este primero vamos a ver los no ordenados los ejemplos clásicos, el ejemplo clásico de los multinomiales son el medio de transporte puedes tomar carro y tomar uno no significa que sea mejor que el otro necesariamente son diferentes y pues esto se le llama variable categórica variable categórica entonces aquí en los multinomiales nos enfocamos más que nada en el logístico porque es mucho más fácil de interpretar este tenemos vamos a suponer que tenemos m categorías en este caso pues serían tres y pues la última es m entonces digamos que la probabilidad de ij es igual viendo la función este artística w pero aquí como es multinomial pero eso es hasta j y dijimos que tenemos m categorías a veces nos falta una esta es la última p-i-m p-i-j y p-i-m aquí porque la puse separada no la puse junta porque o sea aquí pude haber hecho este hasta la m pero no aquí la puse separada porque siempre tenemos que poner en el multinomial este usar una base ok es importante usar una base porque digamos que nuestra base es la moto esto quiere decir cuando nosotros tenemos una base este podemos usar o poner la beta de la moto como cero de que nos sirve eso porque cuando lo ponemos de esta manera es como si tuviéramos una especie de binomial porque si tengo si uso moto cero y si no uso moto es todo lo demás y ya todo lo demás pues haría carro camión entonces ya este no habría problema respecto a eso entonces cuando m si m es nuestra base si m es base entonces x y por beta de m es igual a cero entonces este suponiendo que que w pues es x x vm bueno no más bien sería x v beta para para decir distintos valores este entonces w sería cero cuando fuera igual a m porque e e a la cero es uno entonces aquí sería uno y aquí se quedaría igual la sumatoria de e a la w esto nos sirve para hacer este diferentes este o sacar intuición este y pues como les decía también nos ayuda para para verlo como una especie de de binomial este entonces ya teniendo la probabilidad de ij y la probabilidad de im este nos sirve para sacar una especie de all ratios aquí all ratios porque al tener la probabilidad de de usar este no sé carro y aquí nuestra nuestra base fue moto entonces podemos dividir la probabilidad de carro entre nuestra base que sería probabilidad de ir moto y esto sería que fuera ew entre 1 más sumator de ew entre ew entre 1 más sumator de ew no bueno aquí sería 1 porque se hizo 1 al usar nuestra base entonces esto nos quedaría ew y ya lo demás se cancelaría porque ew entre 1 entonces si nosotros le sacamos logaritmo a todo eso tendríamos que la probabilidad el el logaritmo de la probabilidad de ij entre el logaritmo de la probabilidad de im es igual a w donde w volvemos dicho que era la efectiva entonces de ahí podemos sacar este esto puede ser una especie de ratio lo que está adentro nada más que sea el logaritmo es igual a a nuestras variables y pues que lo de adentro se se podría interpretar como este probabilidad del éxito entre probabilidad de fracaso que es la típica de p entre 1 menos p ya después pasando al ordenado pasando al ordenado ahí las variables si tienen un orden tienen un orden jerárquico por ejemplo una encuesta de satisfacción y aquí sería no sé el de v bueno entonces podemos tener 5 estrellas o 4 3 2 1 0 vamos a suponer que nada más podemos sacar 3 estrellas 3 2 o 1 no hay más no hay menos entonces en esos casos nos podemos apoyar de una variable este latente porque esto nos permitiría ponerle que si la variable latente es menor a c va a ser va a ser bueno vamos a poner xc1 pero si si nuestra variable latente es mayor a c 1 pero menor a c 2 esto va a ser se va a clasificar a 2 y si mi variable aquí sería o igual a c 1 y aquí pondríamos si c 2 es menor o igual a la variable latente esto sería 3 estrellas siempre vamos a tener o sea en cuestión de c el número de c va a ser igual al número que tenemos aquí de categorías que sería m menos 1 o sea el número de i aquí la i sería igual a m menos 1 aquí tenemos 1 2 aquí tenemos 1 2 3 entonces esto también se puede representar un poquito más gráficamente que sería aquí tendríamos c1 c2 entonces si si no pasó de este de este lugar de la c1 de este límite entonces se va a se va a calificar con una estrellita y si lo pasa con 2 y si pasa el otro con 3 entonces este tipo la variable latente puede depender de de varios factores como limpieza tiempo y pues diversos factores entonces similar al al provide de logic nuestra función de máxima verosimilitud va a ser la siguiente sería la función o sea de que pase c1 o que pase c2 y así nos vamos a ir multiplicando por cada una de g y cada función siempre va a estar elevada a la d que es d d es una variable dicotómica esto nos ayuda de que por ejemplo aquí sería si tuviste una estrellita pues 1 es igual a 0 ah no 1 1 pues d es igual a 1 perdón más bien d es igual a 1 y que pasaría si d es igual a 1 entonces la g de c1 sería 1 pero todo lo demás al estar multiplicando por 0 sería 1 y ya no aparecería entonces nada más nos quedaríamos con la parte de función que nos interesa que es la probabilidad de que y esté debajo de c1 o sea si pusiéramos ya la probabilidad llegaríamos a este pedazo y pues eso es todo lo de multinomiales espero haber sido de ayuda